En plan de armonía hemos venido nosotros a seguir comprometiéndonos con Acapulco, entendiendo que el alcalde recibe una administración muy complicada. Ha sido un año muy difícil y bueno, hoy el PRD viene a ponerse a las órdenes para que juntamente este año 2014 podamos seguir trabajando juntos y como partido refrendarle todo respaldo al alcalde Luis Hualto. Una persona congruente, una persona que viene empujando fuerte y entendemos que si le va bien al alcalde, le va bien a Acapulco, si le va bien a Acapulco nos va bien a todos y nosotros como partido de izquierda por la alianza que nosotros tuvimos en la pasada elección entendemos que hoy tenemos que darle todo el respaldo al alcalde porque es un presidente que viene impulsando fuerte y viene haciendo las cosas bien.